Hola, soy Carlos Torrero. Este mes de mayo, por cuarto año consecutivo, vuelven a EADA las Jornadas de Recursos Humanos, dentro de un marco de conferencias y talleres. El 24 de mayo, concretamente, vamos a tener con nosotros a Elma Roura. Elma es coach personal, creadora del protocolo de manejo de creencias y profesora de la Universidad de Barcelona. Hola, Elma. Muchas gracias por venir. Un placer, de verdad. El día 24 de mayo, que vienes a las 7 de la tarde, nos vas a hablar de creencias y emociones dentro de la empresa. A ver, vamos a situarnos un poco en contexto. Estamos en un momento de crisis, las emociones cada vez están más a flor de piel, el miedo, el no querer salir del trabajo, si a lo mejor un trabajo es más o menos tóxico, pero están aflorando tal vez unas emociones más tóxicas, más de miedo, más de control, en personas que además hay mucha ignorancia, hay mucho analfabetismo emocional, ¿cómo lo podemos gestionar esto? ¿Cómo podemos hacer ver que la gente se dé cuenta de esta carencia? Sí, justamente esas emociones que están tan latentes, si las alimentas, lo que hace es que eso se haga más grande. Entonces, justamente necesitamos parar y el primer paso es darnos cuenta de qué es lo que siento. Y no solo qué es lo que siento, sino darme cuenta que lo que siento viene de la forma en que yo percibo, viene de mi paradigma, de la forma en que yo observo mi realidad. Pero, ahora por ejemplo, tomarte tu tiempo, bueno, aquí en Barcelona por lo menos, o gente que vive en alrededores, tiempo no hay, pues yo tengo que trabajar, tengo que ir al gimnasio, me tengo que cuidar, tengo que estar con mis hijos, o no, no, es como que no hay tiempo para nosotros, ¿cómo lo ves? Yo creo que todo lo que es trabajo emocional o trabajo de gestión personal, siempre se ha asociado al trabajo personal, y yo creo que hoy en día justamente es un tiempo en donde es una invitación a que todo eso se integre en la empresa, porque la empresa está integrada por personas. Entonces, si las personas no están bien en las empresas, tenemos un gran problema. Entonces, ese tiempo tiene que estar en la empresa, ese tiempo tiene que ser pequeños momentos en donde uno ya lo integre, no tenga que prepararme, sino que en lo cotidiano, en el andar, en el sentarme a tomar un café, en el ponerme delante del ordenador, ese minuto antes de empezar, yo pueda estar centrado y pueda darme cuenta de dónde estoy y desde dónde estoy haciendo las cosas. Claro, porque cuando estamos en, además ahora, a veces esas conversaciones de pasillo tóxicas, de que encima el critiqueo, o que se dice, o cómo me siento, o estamos a lo mejor invirtiendo un tiempo, tanto fuera, porque a veces hay gente que fuera, llega a salir del trabajo, llama al amigo o a la amiga, ¿no? Y le va contando lo mal que se encuentra, también se pueden encontrar bien, pero digamos que la tendencia siempre, porque es más fácil, es como que estamos más educados en ello, es hablar de lo negativo, ¿no? ¿Cómo crees que contribuye invertir un tiempo tan tóxico, en que esos momentos, a lo mejor de café o de pausa en la empresa, no sean para construir, sino para destruir? Bueno, justamente, ¿no? Es decir, todo hecho es una inversión, y uno, cada uno elige dónde quiere invertir su energía. ¿Crees que cada uno sabe que elige? No, yo creo que cada uno no sabe y no es consciente que está eligiendo, y yo creo que el despertar viene justamente en darse cuenta que nosotros somos responsables, pero no culpables, responsables de nuestros resultados, a cualquier nivel, a nivel, pongamos económico, que muchas veces las empresas están enfocadas ahí, pero a nivel relacional, y que una y otra se alimentan. Entonces, claro, si yo no soy consciente que con mi actitud voy creando una masa crítica, voy contagiando a los compañeros, tengo un problema, ¿no? Y tengo ahí unas consecuencias que además, lo más curioso de todo es que luego me quejo de ello. Claro, te quejas de tu creación. Exacto. Y es curioso porque has hablado de la culpa, ¿vale? Y claro, a lo mejor alguien nos puede estar escuchando, bueno, a través de este vídeo, ¿no? Y digo, encima lo escuchan y digo, hostia, qué mal, lo estoy haciendo mal, me siento culpable. Desde ahí, ¿qué podemos? ¿Nos lleva a algún camino el camino de la culpa? Esa es la otra cara de la moneda, ¿no? Es decir, primero hago una creación desde la inconsciencia y luego me juzgo, ¿no? O sea, aún es como que... O sea, empeoramos el entorno aún más laboral. Exacto, aún lo viciamos más, ¿no? Entonces, por eso es muy importante tomar responsabilidad y darnos cuenta de que en cada momento puedo elegir cómo vivo una realidad. Es decir, puede haber una realidad económica, ciertamente, que no vamos a negar eso, ¿no? Sí. Pero, ¿cómo vivo eso? ¿Cómo vivo? ¿Soy consciente de que mi empresa somos un equipo? ¿Soy consciente de que mi compañero no es mi enemigo, es mi aliado? Exacto. Es decir, todo es una serie de componentes que quizá, si tomáramos conciencia, actuaríamos de otra forma, ¿no? Claro. Entonces, es decir, como que mis pensamientos crean unas emociones, mis emociones crean unas actitudes y mis actitudes crean un resultado, ¿no? Entonces, eso es lo que quizá tendríamos que pararnos y darnos cuenta de eso. Tomarnos un pequeño momento, ¿no? En plan, ¿qué pienso? Porque también vas a hablar de creencias, que estas creencias nos llevan a unas emociones. A veces, esta diferencia, tenemos claro que estamos trabajando en equipo o somos enemigos entre nosotros, ¿no? ¿Qué creencias pueden haber allí metidas dentro de lo que es el compañerismo, dentro del trabajo, ¿no? Porque a veces tenemos unas creencias barrera que hace que no veamos a la persona tal y como es, sino como nosotros creemos que es. Exacto. Tú piensas que el 90% de la forma en que actuamos tiene que ver con nuestro sistema de creencias y muchos de ellos están en el subconsciente y son creencias que vamos reafirmando en el día a día. Pero muchas personas creen que son sus creencias y soy así y no puedo hacer nada. No, para nada. Se pueden cuestionar. De hecho, mi propuesta de trabajo, o lo que voy a invitar, es a salir del paradigma teórico y entrar en la práctica y realmente ponernos ahí a cuestionar creencias y darnos cuenta del poder que tiene una creencia, ¿no? Entonces, primero, el primer paso de todo es darme cuenta, darme cuenta de qué es lo que estoy pensando, qué tipo de pensamientos tengo de creencias y luego empezar a cuestionar cada uno de los pensamientos que a mí me crean estrés, que me limitan, darnos el espacio de ver qué pasa si lo cuestiono. Y es muy potente en las empresas cuestionar qué pienso sobre mis compañeros, sobre mi trabajo, sobre mi jefe, si me van a echar, si me van a subir el sueldo, si quiero escalar, ¿no? ¿Qué pienso sobre ello, no? Exacto. Es decir, y profundizar en ello. Entonces, bajar a la práctica, ponernos a trabajar y realmente es increíble. Sí, porque es curioso lo que dices de la práctica, ¿no? Porque ahora mismo está lleno de libros, de coaching, de PNL, de temas de transformación. La gente saber, mentalmente, sabe muchísimo. Yo creo que hasta me podrían aprobar un examen, ¿no? Pero no practican. ¿Por qué crees que no practica la gente lo que ya conoce? Bueno, porque es incómodo, ¿no? Es decir, porque al final, al final, al final, hay como una necesidad de que yo soy el bueno, ¿sabes? Yo soy el bueno y tengo razón. Y el otro, en el fondo, aunque yo sé muchas cosas, sigue siendo el malo, ¿no? Claro. Entonces, es que la mente es tener un paradigma dual. Claro, el otro es el que tiene que cambiar la creencia, ¿no? No yo. El otro, el jefe, tiene que cambiar, mi compañero tiene que cambiar. Si no hiciera las cosas de aquella manera, a mí no me pasaría esto. O la sociedad debería cambiar, o esto no debería pasar, o yo sé cómo cambiar la sociedad, ¿no? Entonces, claro, desde ahí, porque nos ponemos en una posición de la mente que sabe. Claro. Pero no nos ponemos en una posición de responsabilidad auténtica. Porque hay algo, para mí, brutal, ¿no? Y es increíble. Es la aceptación. O sea, fíjate, queremos cambiar sin aceptar. Y eso no es posible. Es decir, yo primero tengo que aceptar a mi compañero, a mi jefe, la realidad, a cualquier cosa que está sucediendo, y luego ocuparme de ello. Y normalmente, en espacios incluso muy empresariales, estamos muy acostumbrados a ser demasiado proactivos, pero es una proactividad desde la fuerza, desde la acción, y no desde la aceptación, ¿no? Entonces, yo creo que ese paso nos lo saltamos y quizá sería interesante parar y mirar eso. Claro, porque la aceptación... Una resignación. Una resignación, exacto. Resignación es cuando no estás entendiendo algo. Exacto. Si no lo entiendes, te resignas. Pero el aceptar es, supongo, quitar estas creencias que tenemos para ver a la persona, en el caso de que sea un jefe, un compañero de trabajo, ¿no? Y que hace de que veamos con unas gafas puestas, ¿no? Y claro, esto nos impide mucho avanzar, ¿no? Una pequeña apunte para la gente que pueda dar un salto de fe, ¿no? ¿Cuáles son los beneficios de aceptar las cosas tal y como son? Aunque pueda ser duro, pero ¿cuáles pueden ser los beneficios? Para mí, no hay nada más que encontrar una libertad que no depende de lo que sucede fuera. Eso, qué más beneficio que ser libre, ¿no? Claro. Entonces... Pero la libertad te asusta mucho. Yo creo que en realidad no nos da miedo que algo vaya mal, lo que nos da miedo es que realmente la libertad nos da miedo, porque requiere que seamos responsables y requiere dejar de culpar. Claro. Entonces, piensa que cuando nosotros creemos una creencia negativa o una situación que habíamos como negativa, vemos que es más negativa que positiva y ahí ya entramos en desequilibrio y ahí no podemos aceptar. Por lo tanto, al final estamos en un juego de equilibrio constante y ese cambio de paradigma es necesario hoy en día para poder estar más tranquilos, vivir más en paz. Si yo estoy más tranquila, puedo ser más creativa delante de los desafíos que vienen en el día a día. Entonces, es un poco el hecho de estar más en paz con lo que tengo, con la realidad, sea la que sea. Claro, porque voy a responder ya desde esta paz interior, desde cómo me siento y de aceptarme y de aceptar lo que tengo en mi entorno. Entonces, la respuesta puede ser más limpia, ¿no? No con esa barrera de creencias que se vamos a trabajar el día 24. Y vas a elegir y entonces desde ahí vas a apostar por ello. Al final, ¿qué importa lo que elijas? El tema es que estés en paz con ello y te puedas entregar. Y esto en las empresas se ve muchísimo. Al final, si lo haces desde la fuerza, desde el desgaste, desde el solo fijarme en los resultados, cuando en realidad los resultados son una consecuencia. La gente no lo tiene muy claro eso. Es un poco claro, ¿por qué quiero un resultado? Porque en el fondo pienso que necesito una seguridad que yo interpreto que no tengo. Y si realmente me diera cuenta que ya tengo esa seguridad y que lo otro simplemente es una elección que puedo obtener como resultado. Es como cambiar el punto de vista y empezar a actuar en consecuencia. Pero el punto de vista solo se cambia si yo observo de otra forma. Entonces, ese es el juego constante. El mundo no es como es, sino como yo lo veo. Como yo lo veo. Y si cambio la manera de verlo, cambiarán las cosas también. Las empresas no van en el mundo. Las empresas manejan muchísimo dinero, muchísimas personas, muchísimas familias. Es decir, muchísimas horas. Exacto. Entonces, si yo estoy ocho horas del día amargado o con miedo, ostras, vivir con miedo tantas horas, yo me lo plantearía. Es decir, yo siempre pienso, si esto ya lo conozco y no me gusta, al menos, si el no ya lo tengo, voy a por el sí. Claro. Voy a mirar si hay alguna otra opción. Si no, siempre me puedo quedar en esta. Exacto. Pero al menos puedo mirar si hay alguna cosa que me convence más. Claro. Porque yo ciertamente veo que hay mucha queja, ¿no? Entonces, bueno, vamos a mirar si hay algún otro espacio más interesante y más creativo y más expansivo. Genial. Bueno, Elma, muchísimas gracias. No, no sé vosotros, pero yo ya no puedo aguantar. Al día 24, creo que el día 24 vamos a tener un taller de creación. Totalmente. De cuestionamiento. Práctico, muy práctico. Muy práctico. Entonces, os invitamos a todos, plazas limitadas, el día 24 de mayo a las 7 de la tarde. Vamos a disfrutar mucho de conocernos un poco más, de cuestionarnos nuestras creencias, de aportar valor añadido a este mundo y de sumar en vez de restar. Muchas gracias. Nos vemos el día 24.